Hola, ahora viene el pinto. Ahora viene el pinto. Paso, chidas ahí. Paso, chidas ahí, chidas ahí. Paso, chidas ahí, chidas ahí. Seguimos, chidas ahí. Chidas ahí, chidas ahí. Chidas ahí, chidas ahí. Chiar ahí, chidas ahí. Chidas ahí... Chidas ahí, aislita. ientes que... ¡Más información en texts que más me哪! Chiclo bien, chidas ahí. Chidas una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!